¡Hola a todos! ¿Se enteraron de todo este tema del Área 51? Bueno, como quiero aprovecharme de lo que está de moda... Eh, digo, digo, como me interesa todo el tema de los alienígenas y el espacio, hoy les traigo extraterrestres que han aparecido en Mega Man y Sony. Quédense hasta el final, porque se vienen muchas abducciones. ¡Abduzcan! ¡Sintro! Comenzamos con Mega Man, con el clásico para ser más específicos. En su octava entrega, conocemos a dos personajes que no son de la Tierra, Duo y Trio, dos robots alienígenas que se agarran a vergasos y tanto Mega Man como el Dr. Willy se ven involucrados, y el resto también. En Mega Man 2, tenemos a un alien que no es un alien. Me explico. Tras llegar al final del último nivel, el Dr. Willy se va a transformar en un... reptiliano verde flotante inmune a todo daño, ¡pero qué mier... Aunque, tras derrotarlo, resulta que es una ilusión del maligno científico. Es una curiosa mención. En Mega Man Star Force ocurre algo gracioso, porque toda la saga trata sobre esto, extraterrestres y el espacio. Y nuestro protagonista de hoy es Omega Xis, un alienígena que llega al planeta ocultando la llave que activa a Andrómeda, un ser cósmico que se dice que destruyó el planeta de los Amianos. En la saga aparecen muchos más aliens, pero este furro azul sería el más importante. En los juegos de Sonic también han aparecido alienígenas, como en Sonic Colors, con los Wisps, pequeños aliens que pueden darle a Sonic diversas habilidades, o también Black Doom y su ejército, en el amado y odiado... ¡Muy odiado! Juego de Shadow. Ellos son los villanos en dicho juego, y quedará en manos del Sonic negro de tenerlos. Por mencionar algunos más, tenemos a los Metarex en el anime de Sonic X. En fin, son unos villanos con un diseño super épico. Y aquí se termina esta cosa. Sí, sé que quedó super corto, pero no quiero que pase una semana sin subir videos, así que... Dejen un suculento like. Y los invito a suscribirse. Además, no se olviden de seguirme en Twitter. Ahí podremos hablar sobre cualquier tema. En fin, yo aquí me despido. Sigan con lo que estaban haciendo. Goodbye. ¿Vamos a leer el 51? Yo les pago el viaje.